¿Qué tranza, players? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén muy bien, qué chido tenerlos nuevamente por aquí. Antes de pasar al video, hermano, te invito a que nos dones un like y que te suscribas al canal. En este momento tenemos la meta de llegar a los mil suscriptores. Aún nos faltan bastantes, pero con tu ayuda sé que podemos hacer crecer este canal y superar esta y mil metas más. Suscribirse es gratis y me estarías ayudando muchísimo con solo suscribirse y activando la campanita. Si al final de este video no te convencí de estar en esta familia, siéntete libre de quitar tu suscripción. Así que sin nada más que agregar, vamos al video. El equipo de Sigma nos dejó en la bandeja de mensajes un mensaje donde anunciaban el cierre de la fase de prueba de Sigma. Que dice, estimado jugador, gracias por tu participación y apoyo. La fase de prueba de Sigma terminará el día 2 de diciembre a las 12 horas. Una vez cerrado el juego, ya no podrán iniciar sesión. En unos pocos días de pruebas, nos hemos beneficiado de vuestras sugerencias e ideas. Hemos obtenido apoyos y hemos reflexionado sobre los comentarios negativos. Tened por seguro que seguiremos trabajando para mejorar la calidad del juego. Vuestros comentarios y sugerencias nos serán muy útiles para intentar mejorar el juego. Estamos muy agradecidos por vuestra comprensión y apoyo. Durante estos días de prueba, hemos recibido sus comentarios de sugerencias, tanto positivas como negativas. Tengan por seguro que estaremos trabajando para mejorar la calidad del juego. Y gracias a ustedes, mejoraremos el juego. Estamos muy agradecidos por su comprensión y apoyo por haber participado. Esperamos verlos en el futuro. Atentamente, el equipo de desarrollo de Sigma. Esto es todo lo que nos deja saber el equipo de Sigma. En ningún momento nos han mencionado que el equipo, que la empresa de Garena haya demandado al equipo de Sigma. O al equipo de desarrolladores de Sigma. Por lo tanto, no creo que el juego cierre sus servidores por causas de alguna demanda. Yo creo que el mismo juego, los mismos desarrolladores van a cerrar este juego. Ojo, por el momento, para que sigan desarrollando, no lo sé, quizás las texturas, no sé, quizás mapas, quizás mejores ideas. El juego no es malo. A mi parecer, el juego es bastante bueno. Debo recalcar que el juego es muy fluido, sinceramente, aunque también seamos honestos. Sus gráficos no ofrecen mucho que digamos, o no son la gran novedad. Pero bueno, debo recalcar que el juego, la verdad, es bastante liviano. El celular no se laguea, no se bogea, todo corre perfectamente. Claro que todo es exactamente igual a Free Fire. La misma distribución, los mismos edificios en el mismo lugar. Solamente cambian los nombres, cambian los logos de las armas. Sin embargo, el sonido de algunas armas sigue siendo el mismo. Pero fuera de eso, el juego, pues, es bastante prometedor. Debo decir que el juego promete para más. Si es que, claro, siguen terminando de desarrollar este juego, yo creo que valía completamente la pena. También cabe recalcar que cuando entrabas a una partida, aún después de estos últimos días, había gente jugando. Honestamente, había bastante gente jugando. Sigma fue lo que me sorprendió más. Porque yo pensé que quizás, no sé, su popularidad duraría quizás unos 3 días, 4 o 5 días. Pero no, ahorita entro a Duelo de Escuadras, entro a Battle Royale y la verdad me encuentro gente. Me han eliminado jugadores reales. Entonces, este juego yo creo que promete bastante. Yo creo que van a cerrar sus servidores por este momento. Para que sigan trabajando y nos entreguen un juego más desarrollado. Con otras perspectivas, quizás con otras texturas. Quizás ya con nuevos sonidos de armas, si no los sonidos exactamente iguales a Free Fire. Quizás nos entreguen un nuevo mapa. Sin embargo, esperemos que este juego siga siendo bastante liviano. Que no tenga bugs, que no caliente en el celular bastante. Y pues nada, esperemos que este juego le vaya bien. La verdad, esperemos que le vaya bien. Es una copia exacta a Free Fire en este momento. Yo creo que fue una estrategia, no sé, quizás de marketing. Para popularizar un juego que más adelante saldrá oficialmente. Quizás ya en las tiendas, en las plataformas como la Play Store. Pero ya con un nombre, quizás siga siendo Sigma. Quizás este nombre ya quedó bien cimentado ahora. Ahora y ahora se llamará Sigma. Pero quizás ya nos entreguen un mapa diferente. Armas diferentes, sonidos diferentes, personajes diferentes. Así que nada, la verdad es que no puedo pensar en nada más que eso. Y el juego, la verdad, a mi parecer, se lo repito, me gustó bastante. Por el hecho en que no se trababa mi teléfono. En que no lo calentaba para nada. En que podía grabar pantalla. Y el celular no se calentaba nada, nada, nada. A comparación de lo que era jugar Free Fire y estar grabando pantalla. Pues mi teléfono sí calentaba y afectaba el rendimiento. Entonces, pues esperemos a ver qué es lo que pasa con Sigma. No sabemos en cuántos meses pueda que regrese. Quizás sea un mes, dos meses, medio año. No lo sabemos. Lo que sí estoy seguro es que cuando regrese, será un juego verdaderamente nuevo. Será un juego completamente cambiado. Y si no me equivoco, y si no pienso mal, probablemente hasta nos estén dando ya un pase de batalla o un pase élite. O como lo planeé en llamar en este juego. Así que no sabemos si este juego se popularizará más adelante. Probablemente sí. Así que pues nada, por el momento, a mi parecer, nos deja un buen sabor de boca. Me gustó bastante el juego. Sin embargo, se despiden el día de mañana. Mañana es 2 de diciembre. Así que pues ni modo. Tendremos que seguir esperando. A ver hasta cuándo nos planea sorprender Sigma nuevamente. Si tú jugaste Sigma, espero que me dejes en los comentarios qué te pareció este juego. Déjame tu opinión, tu punto de vista. ¿Y qué es lo que crees que va a regresar siendo Sigma en el 2023? Porque no creo que este año salga. O al menos en este mes de diciembre ya no creo que salga. Así que yo creo que va a salir hasta el próximo año, 2023. Así que déjame saber qué es lo que piensas tú. Qué es lo que va a pasar con este juego. Así que pues nada amigos. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas. A que des un like. Qué comentes, qué te pareció el juego de Sigma. Qué crees que es lo que va a pasar más adelante. Así que pues nada. Yo voy a andar por aquí. Recuerda que yo soy Draugila. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.